¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ojo,声! ¿Rasael? ¡Es mi, mi amigo! Vos no me lo vas a necesitar, porque antes te mató. Malá, te dije que no llegaste loca. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¡Nos lo que hiciste! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no! ¿Qué te pasó? Lo que te pasó, mi amor, ¿de qué te pasó? ¿Por qué te acostaste con él? No, yo no, pero solo te estoy pidiendo que vengas acá para pedirte perdón por haber intentado matarte. ¡Mucha muerta! ¡Depenté de haber matado! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.